El pasado 4 de febrero, en la madrugada, un establecimiento comercial dedicado a la venta de elementos deportivos fue hurtada. Ese mismo día, en horas de la noche, algunos de los artículos fueron recuperados por la Policía Nacional. Según lo señalan las autoridades policiales, por ahora no se tiene claramente establecido quién o quiénes fueron los autores del delito. Un vigilante del sector llama la atención del cuadrante para informarle que hay un negocio con una puerta rota. Entonces el cuadrante llega al lugar, efectivamente la puerta está rota, se comunican con el propietario del negocio para poder ingresar y ver qué es lo que efectivamente hace falta dentro del negocio. Llegando a la conclusión de que se hurtaron, según información del propietario, unas pertenencias del negocio, en su mayoría artículos deportivos y una suma de dinero que allí también se encontraba. A partir de esto empezamos a realizar las labores de vecindaje, recogiendo información con la comunidad. Enhoras de la mañana pudiesen haber visto algo, personas que de pronto supiesen quién podría ser la persona que realice esta actividad. Es así como en horas de la mañana logramos recuperar una bicicleta y en horas de la tarde una prenda deportiva que hicimos la posterior entrega al propietario del negocio. Ese mismo día, en la madrugada, también intentaron entrar a una vivienda, hecho que quedó registrado en video. No hay testigos del hecho que señalen a alguien que nos aporte una información de quién pudo haber sido. Realmente la información que recibimos es de la comunidad que nos dice que hay una bicicleta abandonada en X parte o zona verde del municipio. Fuimos allá y efectivamente ya está y era la cicla que habían hurtado el negocio. ¿Qué sucede? Falta mucho la cuestión de las cámaras para poder identificar a las personas. Esa misma madrugada recibimos una llamada de una vivienda en la que también intentaron ingresar. Esa vivienda tenía contacto con unas cámaras. ¿Qué pasa? Que son de muy baja calidad y no nos permiten identificar a la persona. Si bien tenemos unas personas que, según nuestro reconocimiento de la jurisdicción, puede ser la persona del video, la estamos individualizando para tenerla ahí presente ante cualquier hecho. En esta vivienda no lograron ingresar ni hurtar ningún tipo de elemento. Además, el 5 de febrero se presentó la agresión a un funcionario de la policía en el parque principal. Tenemos la captura de un ciudadano por el delito de violencia contra servidor público. Esto sucede en el parque principal del municipio, donde ahí se encuentra una riña entre familiares. El policía o el funcionario policial ve la situación y va a mediar, a hacer una mediación policial, a ver qué es lo que está pasando y uno de ellos lo agrede sin razón. La comunidad fue testigo de esto. La comunidad llamó de inmediato a la línea al cuadrante porque el policía estaba solo. La comunidad ayudó a tratar de separar las partes para evitar un problema mayor. Es así como el ciudadano es conducido a las instalaciones policiales y se realiza la respectiva captura por este hecho. Por ahora, para la policía hay un presunto responsable del hurto en la tienda deportiva, pero no existen las suficientes pruebas para judicializar.